Esta es la foto del momento, la imagen que publicó en redes sociales la princesa de Gales, Kate Middleton, para celebrar el Día de la Madre en el Reino Unido. Aunque se ve muy familiar, la imagen ha generado especulación en las redes sociales. Millones de personas han notado detalles en la foto que daban señales de que había sido manipulada. Esto motivó a que varias agencias de noticias la sacaran de sus informes de prensa. Entre los detalles polémicos de la foto resalta la mano izquierda de la pequeña y también la falda que lleva puesta. Vilma Tarazona nos habla de esta controversia. Rápidamente expertos y personas del común señalaron varias incongruencias en la fotografía. Detalles como que la cremallera de la chaqueta de Kate se corta, que una parte de la manga del saco de la princesa Charlotte desapareció, que su pelo luce artificial, Los bordes de las baldosas parecen repetirse y la vegetación no es propia del mes de marzo. Otros comentan la rara posición de los dedos del príncipe Lúez. Ante la decisión de las agencias de noticias más importantes del mundo de sacar la foto de circulación por considerar que fue manipulada, después de varias horas de silencio, la princesa Kate se disculpó. Como muchos fotógrafos aficionados a veces experimento con la edición, Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya podido causar la fotografía familiar que compartimos ayer. Gabriela Morales, experta en temas de realeza, dice que la fotografía se publicó para calmar las especulaciones por la ausencia de Kate Middleton públicamente después de su misteriosa cirugía hace dos meses, pero en realidad produjo el efecto contrario. Bueno, es una especulación, podemos siempre decir, pues algo están escondiendo. Lógicamente a eso da lugar el que estén photoshopeando fotos que digas como por qué, un suéter o el piso o la mano, cuál es el fin, con qué fin. Luis Noguerol, experto en inteligencia artificial, cree que en la foto se usaron filtros y Photoshop que permite quitar y poner personajes y objetos en una foto. Yo pienso que en este caso específico de la princesa de Gales no se usó inteligencia artificial, yo pienso que en cambio lo que ella hizo fue que usó filtros, los filtros que comúnmente usan las personas en sus dispositivos móviles para manipular la imagen y mejorarla, ponerle más color, quitarle más color, más brillo, menos brillo, e incluso poner un background diferente, ¿no? Bueno, expertos creen que la única manera de poner fin a la especulación que originó la foto manipulada dada a conocer por el Palacio de Kensington es revelando la foto original, pero hasta ahora el Palacio no ha expresado su intención de hacerlo. Por ahora la especulación continúa. Regreso con ustedes. Gracias, Vilma.